Bienvenidos nuevamente, qué alegría, oiga son 20 años, es que 20 años no se cumplen todos los días Entonces hágale, por lo menos, ¿alguien está feliz hoy? ¿Está feliz? Ah, bueno, entonces mire al que está al lado suyo y dígale, ¿está feliz? Y si, respóndale, ¿sí o no? ¿Está feliz? Entonces dígale, entonces avísele a su cara, que está feliz Hay más de uno que tiene como si se hubiera comido un limón o algo así, no sé, tranquilo Bienvenidos, antes de comenzar yo quiero recordarles que ya estamos en modo sobredosis este año Tenemos mucha expectativa con nuestros invitados especiales Lo que va a pasar durante todo el fin de semana de agosto 19 al 21 Yo sé que va a ser algo que nos va a transformar por completo De hecho, ahí les doy, les tiro un datico Vamos a tener algo adicional a todo lo que tenemos de programación que se llama el after Ahí les dejo, ahí les dejo Recuerden que todavía estamos en un momento de tarifa especial para estos días Nosotros nos gustaría que no costara absolutamente nada la inscripción Pero pues tenemos que cubrir pasajes, ofrendas, logística, muchas cosas Y por eso es que cobramos lo que nos da para cubrir el evento Oremos más bien para que Dios los prospere a cada uno de ustedes Para que nos cubran los gastos y después podamos hacerlo completamente libre, ¿sí o no? Cerremos nuestros ojitos y comenzamos con una oración Señor, gracias por nuestra casa Gracias Señor por estos 20 años que Tú nos has regalado juntos Gracias porque hasta aquí Tú has sido fiel Y sabemos que Tú vas a hacer cosas más grandes en los días que van hacia adelante de nosotros Señor, ayúdanos a caminar con fe, con entusiasmo, con mucha expectativa y alegría De todo lo que Tú vas a traer No solamente en estos primeros 20 años Sino en todos los años y en las generaciones que Tú tengas en la tierra con la casa Señor Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo Que esta palabra que vamos a compartir hoy caiga en nuestros corazones Y del fruto que Tú anhelas En el nombre de Jesús Amén Bueno, hemos estado hablando de la iglesia en diferentes expresiones De lo que nosotros como la casa creemos De lo que son nuestros valores, nuestra esencia De, mejor dicho, hemos como destapado la casita Y les hemos mostrado la estructura, las cañerías, las tuberías, los enchufes Todo, no sé si a alguno le ha tocado alguna vez hacer una remodelación Pero, o cuando uno va a comprar una casa, ¿no? Que uno va y golpea las baldositas, uno mira los grifos Uno mira que no haya humedades, ¿cierto? Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo con nuestra casa Mostrar todo lo que es nuestra estructura, nuestro andamiaje Y lo que realmente es lo que queremos que sea reconocido dentro de todos nosotros Y que podamos hablar ese mismo idioma entre nosotros El pastor Edgardo hace ocho días que, bueno, de paso les mandaba un abrazo Y yo sé que nos está viendo, que ahorita está en Brasil Está compartiendo con nuestros hermanos de Victoria de la Conquista Y él nos hablaba del reino, ¿no? Del reino y de los tiempos finales y del apocalipsis y todo eso Y él decía que más de uno estaba con cara como de De mí no entender Cara de what? Pero yo sé que para muchos de nosotros eso fue algo En realidad la cara no era como de no entiendo Sino al contrario, como de Esto es profundo, ¿sí o no? Esto es grande lo que Dios nos está hablando Y de las cosas que nosotros como iglesia la casa entendemos Hoy nos toca hablar acerca de la familia La familia, como lo definimos aquí Y el pastor Edgardo lo define una y otra vez Nosotros somos, la casa es una familia de muchas familias No queremos ser una sola familia donde las otras familias se olviden No nos gusta eso, no creemos en eso Nosotros sabemos que somos una familia en la cual muchas familias tienen un espacio Y hoy para hablar de esto tengo dos invitados muy especiales El primero de ellos se llama Julián Pastrán Y le voy a pedir que vaya pasando aquí Denle un aplauso porque Para que venza los nervios Julián, el micrófono por favor Nombre, apellido, casado, soltero Hola, buenos días Julián Pastrán, moreno Estoy casado hace 15 años Sí, sí, está morenito Él dijo tengo moreno, pero no Bueno, yo lo invité porque él es una persona junto a su esposa Apasionados por las generaciones Apasionados por hablar de la familia Y además lo conozco hace muchos años Y puedo dar testimonio de que es una persona Que pues hace parte de nuestra casa también Pero además de eso que es apasionado por las familias Y mi otra invitada Ella es una mujer sabia Es una mujer empoderada Directora de nuestra área de niños de nuestra iglesia infantil Que es lo que llamamos Citizens ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto Ángela ¿Y casada o soltera? Casada Por 13 años ¿13? 13 largos ¿No eran 12? ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos Ok No porque de pronto hay gente que no te conoce Siempre te ven, siempre estás arriba Nunca la, ¿cuántos no la habían visto aquí en la tarima alguna vez a mi esposa? Ah, bueno Queremos hablar entonces hoy Y les voy a dar la, vamos a tener un diálogo entre nosotros tres Y con ustedes también Donde la idea es que podamos construir un poco de lo que es la iglesia, la casa Para nosotros cuando hablamos de familias Tres versículos claves para nosotros que queremos compartirles Pero antes de eso nosotros, bueno yo quiero decirles que yo soy fanático de los matrimonios Me encanta que la gente se case, que tenga hijos, que tenga familias Y por eso yo todo el tiempo estoy dando cantaleta para que se casen Y cuando están por ahí medio ennoviados y como de esos que están esperando tener maestría, doctorado, casa, finca, carro Pues yo les digo como, mano De hecho más de uno me tiene un poquito de bronca por mi cantaleta Porque me gusta insistir mucho en el tema Porque además yo era uno de los que al principio decía Uy, qué sustico casarse Y una vez me casé Dije Dije, es espectacular Cásense Pero realmente la familia es algo que nosotros amamos Que promovemos en lo que creemos En la manera que Dios dice que debe ser la familia Además de eso nosotros entendemos que la Biblia Lo primero que dice no es que Jesús creó una iglesia Jesús armó un auditorio, lo construyó Y dijo entonces ahora ya tenemos el auditorio Ahora todos vengan a congregarse todos los domingos En realidad Dios lo que creó fue hombre y mujer Muy bien ¿Qué tienen para decir de eso? Pues creo que Dios la tiene clara Más allá de pensar en una estructura En una institucionalidad Él pensó en una casa En algo sencillo No es simple Pero es algo sencillo Él dijo Yo primero quiero a ti Te quiero a ti Quiero un propósito Y de ahí viene lo demás ¿Tú quieres agregar algo? Sí, creo que No se equivocó Como dicen ustedes Creo que En la familia Es que uno puede encontrar realmente el modelo de Dios En todo Incluso siendo hijo No solamente ya casados Sino pues todos hacemos parte de una familia Cumpliendo nuestros roles Como hermanos Como hijos Como padres Como madres Como abuelos Podemos ver en cada una de esas De esa expresión de los roles Como es Dios Así es Génesis 12 Del 2 al 3 Dice Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga Maldeciré Y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Que gran promesa ¿No? Ahora esto El Señor se lo está diciendo a Abraham En un momento Bien importante Donde pues entendemos que Además estaba dándole un anuncio profético De lo que De su linaje vendría Que es el Salvador Que Jesús Vendría de esta descendencia Pero además de esto Está diciendo Las familias No bendeciré Las naciones No bendeciré Los individuos Está hablando de familias Una bendición generacional Pero que va De la mano de las familias Y es importante insistir en esto Porque en el génesis No estamos viendo en realidad El inicio de la iglesia Como nosotros nos reunimos hoy En realidad estamos entendiendo Que el plan inicial de Dios Era una comunión directa Con el ser humano Pero además de esto Que el ser humano Tuviera esa experiencia de familia Varón Hembra Hombre Mujer Creados por Dios Pero además de eso ¿Para qué? Bendecidos para Dios les da una bendición Les da un legado Les da una tarea Que es Además de ser Hombre y mujer De estar comprometidos De caminar de la mano Les dice Multipliquense Fructifiquen Hagan llenen la tierra Tenemos bendición Entonces para esto Y en génesis Está insistiéndonos Una vez más en esto Yo creo que Y ahorita les voy a pedir Una opinión acerca de esto Porque yo creo que Nosotros hoy en día Estamos perdiendo Un gran factor Y bueno Vemos en el mundo entero A través de las comunicaciones De los medios De la cultura De las películas De todo esto Como la familia Cada vez Pierde como relevancia ¿No? De hecho Toretto es el El ícono De las familias De hoy en día La familia Toretto dice La familia Es lo más importante Y es mi debilidad La familia Que yo no me había visto La última película Está buena Pero en realidad No podemos sesgarnos A que la familia Es esto Como un concepto De lealtad Donde todos Nos protegemos La espalda Sino en realidad Es un universo Me gusta pensar en eso Es como un universo Donde cada uno De nosotros Tiene la posibilidad De expresar Lo que Dios Le ha entregado El color único Que Dios le ha entregado Lo puede expresar En la familia Si no Piense cada uno De ustedes En donde es que Usted realmente Es como es En la casa ¿Cierto? Nadie le va a juzgar Cuando sale Con el mechón Así Que la boca Le huele a muerto Recién despertado ¿Si o no? ¿Quién lo juzga En su casa Por eso? Pues nadie En realidad En nuestro hogar Y yo soy uno De los que más Me sorprendo Cuando veo a mis hijos Siendo Por ejemplo Joaquín Que es el más Tímido de la familia Entre comillas Pero él Frente a otras personas Es más calladito Como que se pone No se siente tan confiado Pero cuando está De puertas Para adentro de la casa Él expresa Todo lo que Dios Le ha dado Su alegría Empieza Se baila Se ríe Hace chistes Me gana en fútbol Así de mal Estoy jugando No mentiras Él juega bien Él juega muy bien Él juega muy bien Pero realmente En la familia En ese diseño original En ese diseño inicial Es donde realmente Podemos expresar Y crecer Fundamentados En la manera correcta En la que Dios Quiere que expresemos Lo que nosotros somos Esa alegría Esa frescura Ese color Que cada uno De nosotros tiene Y yo Una y otra vez Lo digo Cada vez que estamos En sobredosis En una preparación En lo que estamos haciendo Nuestra mayor tarea Y lo que Y lo que nos motiva En realidad Es que cada uno De ustedes Pueda expresar No la manera Del pastor Gabriel La del pastor Edgar La del pastor Edgardo Sino que cada uno De ustedes Entienda su rol Se sienta tan cómodo En esta casa Que pueda expresar Esos colores También Que Dios le ha dado ¿Quieren agregar Algo de esto? ¿No? Entonces vamos Al siguiente Yo quisiera decir Es simplemente Que nosotros Como familia Somos un canal Y me parece muy lindo Cuando el Señor Le dice a Abraham Y en ti Serán benditas Todas las familias Y es que A través tuyo Van a ser benditas Otras familias Familias Alcanzan familias Bueno eso Lo vamos a hablar Ahorita Pero creo que Eso es muy valioso Ok avanzamos Entonces un poquito Porque lo que les Decimos Creemos No solamente En el valor De la familia Sino el valor Del matrimonio También No sé si están Por ahí Robert y Glorita Que son nuestros Directores De la red De matrimonios Allá están Atrás Con su equipo Nos amamos Las familias Pero creemos Que los matrimonios Deberían ser saludables También No solamente Es que Estamos El esposo Y la esposa Están totalmente Rotos Como matrimonio Pero nos mantenemos Juntos Por nuestros hijos Créanme Que eso Es de lo peor Que uno puede hacer En una familia El pretender Estar juntos Para sostener La vida De nuestros hijos Para que no sufran Eso es lo peor Que puede pasar En realidad Lo que Dios Quiere En nuestras familias Es que nuestros matrimonios Sean saludables De hecho Jesús Habla de la esposa Jesús No habla De que va a venir Por un montón de gente Jesús habla La Biblia nos habla De que Jesús Vendrá por su esposa Entonces díganme Si Jesús No está interesado En matrimonios Saludables En matrimonios Que expresen El amor de Dios En todas las cosas Que hacemos Yo creo que ahí Si puedes agregar Algo nena Si Pues digamos Que en este ejercicio Pude identificar Cinco características De una familia Sana O de una familia Saludable Y como podemos Trabajar En esas De pronto Cinco características Hay muchas más Pero yo quería Resaltar estas La primera Es que El centro De nuestras familias De nuestros hogares De nuestros matrimonios Sea Jesús Sea Jesús Basado en Mateo 7 24 25 Cuando dice Que vienen las lluvias Vienen ríos Soplarán vientos Golpearán Contra aquella casa Pero esa casa No va a caer Porque estará Fundamentada ¿Sobre qué? Sobre la roca Entonces Ese anhelo profundo De cada familia Y obviamente Hoy es una invitación Aprovechando este tema Para que cada familia De la casa Hoy pueda pensar Que su casa Esté Fundamentada Sobre la roca Construida Sobre la roca Que es Jesús ¿Cómo puedo hacer Que ese centro De mi casa De mi hogar De mi matrimonio De mi casa Como hijo Porque puede que aquí Ustedes Algunos No sean casados Pero estén Dentro de esa familia Como el centro De mi casa Es Jesús Y creo que ahí Se desprende Todo Porque se desprende También Ese primer mandamiento Que es Amar al Señor Sobre todas las cosas Y yo creo que esa es una garantía Incluso es algo que Muchas veces Cuando estamos en consejería O cuando estoy con mujeres Solteras Yo les digo ¿Sí? Porque dicen Cuando tienen ese miedo De encontrar Esa persona ¿Sí? Esa persona ideal Además porque Ahora tenemos Tantos prototipos ¿Sí? De belleza De La quiero así O la quiero así Y entonces Nos armamos Una imagen Que la pastora Priscila De Brasil En el conversatorio Sobre mujeres Nos rompió la cabeza Cuando una de las mujeres Preguntó esto ¿Cómo qué hago Si la persona No me agrada? O sea Si no me agrada Físicamente Y la pastora Le responde Le dice ¿Y quién te dijo Que debería ser así? Si esos modelos Que de pronto Tú estás buscando Y esta de pronto Es una palabra Para los solteros Que hoy están acá Y que no encuentran Esa mujer O que no encuentran Ese hombre ¿Por qué no Le preguntas al Señor Realmente Si esa imagen O ese prototipo De mujer O de hombre Físicamente Es la que debes Estar mirando O no debes Estar mirando Y entonces Muchas veces Mi respuesta A estas mujeres Sobre todo A las mujeres Con las que puedo hablar Les digo Lo más importante Que debes ver En un hombre Es que tenga En el centro De su vida A Jesús Que ame Al Señor Con todo su corazón Esa va a ser La mayor garantía De resto Todo va a cambiar De resto Los retos que vienen Y los desafíos Son más grandes Pero si tienen Al Señor En su corazón No tienes Pierde Vas a ser Un hombre O una mujer Muy feliz Porque Está tu casa Fundamentada Sobre la roca Entonces Es la primera Característica Que yo veo Y que siento Que como iglesia La casa Debemos estar Buscando continuamente Y preguntándonos El centro De mi casa De mi familia De mis hijos Es Jesús Y si eso Está yéndose Para otro lado Vuelve la vista Vuelve la dirección Pon tus ojos En Jesús Y empieza a construir Es la primera Característica La segunda Que yo veo Es una familia Sana Una familia Saludable Es donde los roles Se cumplen Si Están claros Donde tanto El rol De las mujeres De los hombres Como de las madres De los padres De los hijos De los hermanos Se cumplen Y tenemos En la palabra Miles de ejemplos ¿Sí? Donde podemos ver Pues cuáles son Esos roles Que se deben cumplir Cuáles roles Fracasaron Porque no se Cumplieron Como debían ser O como no se Expresaron Como debía ser Y cuáles Realmente Yo necesito Seguir Tenemos el rol De padre De padre Que lo vemos Como pues Empezando Por nuestro Padre Dios Todas esas Características De Dios Padre Y en algunas Definiciones Digamos que La expresión De padre Nos dice O nos habla De proveedor De maestro De protector De protector Instructor Guía Nos habla De íntimo De cercano De el que ejerce También la corrección El que pone Los límites Disciplina Y algo muy lindo Y muy importante El que conduce A Dios Ese es El padre La expresión Del padre Proverbios 1 8 Nos dice Oye hijo mío La instrucción De tu padre Nos da ya Una característica De un padre Que es el que da La instrucción El que instruye El que enseña El que guía Entonces Si un padre Dentro de una familia Cumple esa función Es una garantía De que hay Una familia saludable La madre Por ejemplo Es la que da dirección Consuela Alienta Acompaña Guía También Se ha visto Que es la expresión De la bondad De Dios La amabilidad De Dios La compasión Entonces En ese mismo Proverbios Nos dice Después de que Oye la instrucción De tu padre Dice No desprecies La dirección De tu madre Si hay Hay algo En las mamás Que tenemos Eso Y de pronto Aquí muchas mamás Yo ya que soy mamá Lo experimento Es ese Eso que decimos El sexto sentido Que realmente Es el Espíritu Santo Que no sé Que tiene con nosotras Pero Nos Nos habla Al oído Y nos puede decir Como Diles que por ahí No Diles que esa persona No Por ejemplo Tenemos un ojito Y un sentido Para decir Esa persona No nos conviene Como familia O como amigo O a nuestros hijos El poder escuchar Y no menospreciar A nuestras madres Pero como mujeres Y como mamás Entender que tenemos Una función específica Para escuchar La voz de Dios Y poder darle dirección A nuestra casa Importante También vemos Cuando Cuando Parte de ese diseño La mujer es La mujer sabia Edifica su casa Y con sus propias manos La insensata La que no es sabia La destruye Algo muy doloroso ¿No? Saber que con nuestras Propias manos O tenemos Eso Eso de legado Es que podemos O construir O destruir Rol de hermano Pues también El hermano Hay también En un proverbio Vemos como El hermano Es el que ayuda Cuando hay dificultad ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo Ese rol de hermanos Estamos ayudando A nuestro hermano Cuando está en una crisis Económica O le damos la espalda Y nos vamos ¿Sí? O es ahí donde Tenemos que ir A ayudarlo Y a solventar Lo dice la palabra El rol de hijo Bueno Tantas funciones Que tenemos Como hijos Pero poder Por ejemplo Uno de los mandamientos Honrar a nuestros padres Honrar a nuestros padres Porque es la garantía De tener una vida Larga Y en bendición La tercera característica Es que Las familias sanas Buscan Canales de comunicación Buscan estar En armonía Buscan estar Con esos canales Limpios Y aquí Hablo de ese poder Que tiene nuestra lengua Y de pronto Le hablo mucho A los padres Muchas veces Con nuestras Palabras Pues destruimos ¿Sí? Con nuestras Palabras Muchas veces Quitamos O Quitamos Sí La instrucción Que realmente El Señor Nos pone En Salmos 34 Uno dice Bendeciré al Señor En todo tiempo Mis labios Siempre Lo alabarán Es decir Que todo lo que salga De mi boca Aún en esa intimidad Como decía Andrés Ahorita Es en casa Donde podemos ser Quien somos ¿Sí? Ahí sí Si yo pongo aquí A mis hijos Y digo Que hablen de mí Me daría un poquito De miedo ¿Sí? O a mi esposo ¿Sí? Que tan linda Y es verdad Una vez me pasó Hace unos años De verdad No hace mucho Que mucha gente Se identifica conmigo Cuando hablan Acerca de mí Me dicen Ay es que eres Tan dulce Tan tierna Tan linda Tan amorosa Y una vez Hablando de eso Con mi esposo Me dijo Una verdad Terrible Terrible Y me dijo La verdad Yo no veo eso de ti Y yo Se me cayó El piso El mundo O sea yo decía Pero es que eso Ha sido mi sello O sea De identidad O sea Cómo es posible Que mi esposo No lo vea Y aunque fue Obviamente Muy doloroso Porque dije Como O sea Todo está mal O sea Todo está mal Pues fue algo Que finalmente Me ayudó Me ayudó A cambiar Y a decir Bueno O sea Estoy haciéndolo Todo mal Y eso me ayudó A poder entender Que pues Eso que el Señor Ha puesto en mí Esas características Que de pronto Son visibles Es para la gente Me pasó a mí Ha cambiado ¿Cierto amor? Creo que ahora Piensa diferente En Proverbios 18 6 dice Los labios del necio Son causa de contienda Su boca Incita A la riña ¿Cuántas veces Por nuestra boca Estamos en conflicto En nuestras casas Con nuestros hijos Con nuestro esposo Con nuestros padres ¿Cuántas veces Por lo que sale De nuestra boca? Entonces El entender Que esos canales De comunicación Que lo que sale De mi boca Tenga que ver Con esto Este alineado Con lo que el Señor Dice Seguramente No vamos a necesitar Mucha terapia O sea Realmente Es entender Que si yo vivo Bajo los principios Del Señor Y me someto Bajo esos principios Mi familia Va a estar Muy agradecida Y muy bendecida La siguiente Es que Una familia Saludable O dentro De una familia Saludable Hay honra Y respeto Si Esa honra Y respeto Creo que Que nos lleva A este versículo Que hemos Querido Hablar Durante Casi dos años Y es Él hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea Que yo venga Y era la tierra Con maldición El poder andar Entre nosotros Respetándonos Honrándonos E incluso Le hablo mucho A los padres Porque obviamente Tenemos Tenemos En nuestras manos Tanta responsabilidad Pero Qué fácil Se vuelve Dar una palabra Cierto Como Ay Cuando estamos De mal genio Que es donde Salen tantas cosas Hirientes De nuestras bocas Y por ejemplo Decir Usted no hace nada Nunca hace nada O nunca se preocupa Por nada Y Qué fácil Es decirlo Pero qué difícil Se vuelve Recoger Esas palabras Y mi invitación Es Hoy Andemos En honra No solo Esperemos La honra De nuestros hijos Honrémoslos A ellos Demoles El respeto Demoles El lugar Cuántas veces Ustedes Padres Se han Le han dicho A su hijo Adolescente Que de pronto Es donde más Se vuelve Esas relaciones De conflicto Le han dicho Perdóname Perdóname Porque Lo que dije Estuvo muy mal O mi actitud Estuvo muy fea O mi reacción No fue la adecuada No, muchas veces Como padres Somos como No vamos a perder La autoridad Entonces me quedo En este punto Entonces Esa Esa cultura De honra Y respeto Debe ser Y también Obviamente Hacia nuestros esposos O esposas A los Esposos Y esposos A las esposas Y la última Para no demorar Me más Es permanecer Reconciliados Es uno de esos Mandamientos Importantes Y es estar Todo el tiempo Buscando Que estemos bien Que nuestras Relaciones Estén bien Que no hayan Vacíos Que no hayan Rupturas Que no hayan Grietas Que no hayan Lugares donde La familia Pueda destruirse Sino realmente Estoy siendo Intencional Por mantenerme Reconciliado Con esa palabra Que se dijo Con esa situación Que vivimos Es una invitación A estar reconciliados Y lo vemos También En su palabra Una de estas Primera de Corintios 1.10 Dice Les suplico Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos Todos Vivan En armonía Y que no haya Divisiones Entre ustedes Sino que se Mantengan Unidos En un mismo Pensar Y en un Mismo propósito Que lindo Es recibir La reconciliación Y andar Reconciliados Y obviamente Es un mandato Para el cuerpo Pero En nuestras casas La invitación A estar Reconciliados Ahorita Ahora Si Ya Muy bien Muy bien Lo hizo perfecto Pero es verdad Estamos hablando De experiencias Que han sido Para nosotros Yo crecí En un hogar Cristiano Soy hijo De pastor Y ustedes Pues los que Han sido hijos De pastores Podrán saber Lo que eso Significa Los diferentes Desafíos Los diferentes Roles Que uno Tiene que jugar Pero Al final De eso Somos una Familia Entre comillas Normal Si No somos Un prototipo De valores Para nadie En realidad Eso es lo que Yo me acuerdo De mi papá Que me decía Siempre Y me defendía Como Él es un Niño Normal Que está Creciendo Y teniendo Sus luchas Normales Desde la vida Normal Porque a veces Piensan Que de pronto Porque crecen Aquí O crecemos Aquí en la iglesia Entonces tenemos Desafíos diferentes Como que En la vida De Jesús La película Esa que veía Uno en Semana Santa Que Jesús Hacía palomitas De barro Que así Hacíamos todos Los hijos De pastores Pues no Somos gente Normal O sea Usted nos Toca Y es Normal Pero realmente Entender Esto que Ángela Está diciendo Es clave Para poder Vivir En los roles Y entender El rol Que Dios Le ha puesto A cada uno En la familia Y así mismo Que esos roles Y que esa vida Saludable De nuestras familias Se extienda Y lleve El reino De los cielos A los lugares Donde tiene que ir Gente segura Con un fundamento Correcto En sus pilares De familia Pues créanme Que va a transformar La nación Que va a transformar Nuestra cultura Que va a transformar Las artes Que va a transformar Todo Porque no se queda Simplemente En temas De discurso Sino va a ser Cosas que se vivieron Dentro de su casa Va a ser Va a ser un niño Va a ser un adulto Va a ser un jefe Que no se va a robar La plata de nadie Va a ser una persona Que va a ser justa Con sus empleados Eso viene No de lo que puede Aprender en la iglesia Sino de lo que la familia En su fundamento Deje Con obviamente Con el soporte De lo que somos aquí No es su otra familia Seguimos entonces Con otro versículo Clave para nosotros Que Ángela ya lo mencionó Y es Malaquías 4.6 Malaquías 4.6 Dice Bueno ustedes Si saben Es la última palabra Profética Antes de iniciar En nuestro En la forma en la que Lo leemos El Nuevo Testamento Y es una profecía Cerca del Mesías Que dice Que él Iba a ser que Volver el corazón De Primero ¿De quién es? De los padres Hacia los hijos Y de los hijos Hacia los padres Y es una bendición Que viene también Como con una nota Al pie Como con esa letra Chiquita Si usted lee La letra chiquita Es haga esto O No va y sea Que venga Y hiera la tierra Muchas de las cosas Yo pues obviamente Estamos caminando Sobre interpretar Esta palabra profética Pero mucho De lo que yo pueda hacer En conectarme Con mi familia En reconciliar El corazón De los padres Con los hijos Pues va a traer Sanidad a la tierra Pero si no lo hacemos Y al contrario Seguimos dividiendo Y seguimos creando Esas brechas Y esas grietas Entre las generaciones Pues lo que estamos provocando Es que cada día Estemos más cerca De esa consecuencia Pero Julián Yo quiero que nos hables De lo que es paternidad Lo que es familia Lo que necesitamos hoy Para encontrar Esa profundidad espiritual Que tanto necesitamos En las familias Bueno Al contrario Es la de alcanzar ¿Cierto? Hay una parte importante Cuando estábamos hablando Con Andrés De este tema Y es que Alcanzar familias Es importante Para que caminen Con Dios Y cuando yo pensaba En alcanzar Alcanzar Tiene que ver Con muchas cosas Alrededor Por ejemplo Yo alcanzo Cuando influencio A otro Estoy alcanzando Yo también alcanzo Cuando Cuando estoy Pensando En la otra persona Es como Mi testimonio Yo a través De mi testimonio Yo puedo alcanzar Pero si yo voy A alcanzar familias Pues las familias Alcanzan familias Entonces Mi familia Aunque no tiene Que ser perfecta Porque digamos Que aquí todos Estamos claros Que no No vamos a formar Familias élite Y de fachada Sino Que nos mostramos Tal cual somos Con nuestros errores Con nuestras debilidades Lo clave De lo que decía Angelita Es pedir perdón rápido Yo creo que La familia exitosa Es la que Pide perdón rápido Listo La embarramos Pero pedimos Perdón rápido Nos restauramos Nos reconciliamos Y avanzamos Y no nos quedamos ahí ¿Cierto? Entonces Antes que eso Yo quiero mostrar Es como unos puntos Importantes Y es que Alcanzar Tiene que ver Con influenciar Pero también A veces Esa influencia Está ausente Y esa ausencia Me lleva A que no permanezca De hecho Aquí les voy a mostrar Unas estadísticas Muy sencillas Y es que Dicen que De las familias Que llegan A una iglesia A través De los hijos Las familias Que llegan A través De los hijos Permanecen Solamente El 3% De esas familias Que llegaron A través De los niños O de los hijos Pero si Esas familias Llegan a través De la esposa Entonces Van a permanecer Digamos Una probabilidad Del 17% De que esa familia Se quede Pero cuando llega El papá Llega el hombre Hay un porcentaje De que esa familia Permanezca en el señor Del 99% Del 92% Y eso no Significa que El hijo No es importante La mamá No es importante Sino que simplemente Estamos hablando De lo que tú Estabas mencionando De la paternidad De lo importante Que es la presencia Del papá Quizás algunos Acá Y de pronto Empezamos a tocar Ciertas cosas Porque alguno De los que está acá Puede decir Yo no tuve papá Yo no crecí con papá De hecho Nuestro pastor Dice muchas veces Yo crecí sin papá Pero esa paternidad Llega Cuando yo tengo Un encuentro directo Con Jesús Con Dios Padre Y Él empieza a sanar Y ahí Yo no necesito ser El padre excelente Tener el padre Superman Sino yo debo estar Reconociendo Que necesito De un padre Necesito aprender A ser hijo de Dios Para poder ser Un buen padre Y aquí no solo Le estoy hablando A los papás Sino le estoy hablando A los que no son papás Todavía A los que no se han Casado todavía Y a los que quieren Tener una familia Más adelante Entonces esto No es solamente Para los papás Es para todos Porque todos En alguna medida Somos influencia Y somos padres De otros En cierto momento Pero ¿Qué pasa? Y acá Si de pronto Va un poco más Dirigido Hacia los padres Y es que Digamos que Podemos hablar De una estadística Y es que Los papás Tienen 18 años Digamos De influencia Sobre sus hijos Más o menos ¿Sí? Aproximadamente Algunos Digamos que Porque es la mayoría De edad En otros países Hasta los 21 años Pero hablemos De una Medida general Y es que Los papás Tienen 18 años Esos 18 años Equivalen A no ser Que sean Millenials Si es Millenial Tiene como Hasta los 40 Sí Que eso es Comillas En algún momento Hablábamos con Andrés Que estadísticamente Los millenials Ojo los millenials Hay millenials Que no se quieren casar Y que más o menos Hasta cuando cumplan Los 50 años Todavía van a estar Solteros Y ya Cuando dicen No me dejo el bus Y ahí empiezan Como En una depresión Pero bueno Ese es otro tema 18 años Equivalen A 6600 días En casa ¿Sí? Entonces Nosotros no la pasamos 18 años Y 6600 días Con nuestros hijos No O sea Realmente está En nuestra casa Pero que seamos Influencia de ellos Es menos Entonces Si hacemos Una Un supuesto ¿Sí? De que los hijos Los padres Duran con sus hijos Dos horas diarias ¿Sí? Que eso estadísticamente Es una mentira Porque es mucho menos ¿Sí? Hay familias Donde a diario Pasarán 5 minutos 10 minutos O a veces nada Pero hagamos Una Un supuesto De que Si el papá O la mamá Duran dos horas Diarias Con sus hijos Durante sus primeros 18 años Eso equivale A 504 días Ya no son 6600 Sino son 504 Y esos 504 Equivalen A 1.4 años De influencia Sobre los hijos Ahí es donde uno dice Miércoles Estoy perdiendo el tiempo A veces Yo No crean Cuando yo estaba Revisando esto Yo decía Dios mío Ayúdame Porque Realmente a veces Es insuficiente El tiempo Que yo paso Con ellos Con mi esposa Y muchas De esos tiempos De esas dos horas A veces son Peleando Y que no Que no me gusta Y que O recoja O haga Y entonces Nosotros Hay una mentira También En el ambiente Y es que Como que Esas zorras pequeñas Se entran Y dicen No es que Como es hijo de pastor Como es el hijo del líder Como es el hijo de nosotros Entonces tiene que ser Perfecto Tiene que ser Mejor dicho Una monedita De oro Y resulta Que eso es Poner una carga Sobre los hijos Que no les corresponde Ellos tienen que ser La responsabilidad De nosotros Como papás Es Pedirle al Espíritu Santo Que nos revele Cuál es el propósito De mis hijos Cuál es el destino A dónde fueron llamados Y yo dar Los recursos Que ellos necesitan Para eso Yo no tengo que Ponerlo en una estructura Y encajarlo Y no como yo soy Entonces Pastor Entonces mi hijo Tiene que ser pastor Y mi nieto Tiene que ser pastor Y así en adelante Sino que Si es un destino Que el Señor Te reveló Por ejemplo A ti Cuando nos has contado Tu testimonio De alguna manera Todo el ejemplo Que viste a través Del pastor Edgardo Eso te sirvió De plataforma A ti Y eso es lo que Nosotros somos Somos una plataforma Para nuestros hijos Estamos de acuerdo En eso ¿Cierto? Acá no los estamos Regañando Ni es para que se sientan Uy no Como decía Una persona Un amigo mío Predicador No es para hacerlo sentir Peor que la caca De la mosca Del caballo Del bandido No ¿Sí? O sea No es eso Lo que queremos Sino Queremos es Dar un mensaje De alerta ¿Sí? Ojo Aquí hay una alerta Y esa alerta es Que el Señor prometió Que el hará Que el corazón De los padres Es el verdad De los hijos Y el tiempo Es ahora Entonces Ese paralelo Entre influencia Y ausencia Es importante Porque muchas veces Esas dos horas Que supuestamente Podremos llegar a tener No las tenemos Y que La transformación Y ahí me uno Estamos súper alineados Con Angelita Y con Andrés Y es que La transformación Viene de adentro Viene desde la casa La iglesia Y esto quizás Acabamos a romper Un paradigma Pero la iglesia No forma La iglesia Afirma Los principios Que nosotros En la casa Los padres Le damos a sus hijos Claro Hay momentos De formación Y de instrucción Porque muchas veces La iglesia El cuerpo Se vuelve como Un padre también Que forma Que instruye Que es lo que decía Angelita Pero si nosotros Pensamos desde la casa La responsabilidad Que tenemos como papás Es empezar Esos principios Esos valores En el Señor ¿Sí? Y donde se ponen A prueba Afuera Entonces Cuando llegan A la iglesia Con esos valores Que están formados La iglesia Los afirma Porque los pone Al servicio Del cuerpo Cuando no están En ese ambiente Entonces Los ponen Al servicio Afuera Pero ahí es cuando Se empiezan A Como a cojear Y a confundir Y a extraviar ¿No? Todos tenemos La responsabilidad También de juntarnos Con otras familias No somos familias Perfectas No somos personas Perfectas Pero Si tenemos Como somos cuerpo Nos podemos juntar Con otras familias Que nos ayuden O sea Creo que Uno de los principios Que yo aprendí Hace muchos años Es que la iglesia La iglesia Son los brazos Extendidos de Dios Para la tierra Nosotros somos Los brazos Entonces Si una familia Dice Andrés Necesito ayuda Mire Tengo problemas Con X Con el alcohol Tengo problemas Con la mentira Tengo problemas Con el chisme Tengo problemas Con ver páginas Que no tengo que ver Y ahí es cuando Empieza el cuerpo A abrazarse Y ayudarse Mutuamente ¿Sí? Y eso es muy importante Juntémonos con familias Que nos ayuden ¿No? No con otras familias Somos templo Este es otro paradigma Que de pronto vamos a romper Yo soy templo El Espíritu Pero cuando estoy Contigo Contigo Y estamos todos acá ¿Qué somos? Iglesia Iglesia Esto no es el templo Somos todos la iglesia Yo soy el templo El Espíritu Santo Y los papás Pues obviamente Padres Somos los primeros Profetas Sobre nuestros hijos Entonces Ojo también Con lo que decimos Ojo cuando ya Nos salimos De los chiros Como decimos Y ahí es donde Tenemos que contenernos Respirar ¿Ok? Y decirlo De una manera distinta Porque entonces Vamos a profetizar Sobre nuestros hijos Cosas que no son Y alguien Si alguien pensaba Que la profecía No es real Porque de pronto Muchas personas Dicen No, eso Eso es el tema profético Eso no camina conmigo Pues si eres papá Ya te estoy diciendo Que tienes Unción profética Porque puedes profetizar Sobre tu hijo Y tienes una autoridad Delegada por Dios Para que lo puedas hacer Entonces Ahí es importante Muy bien ¿Qué tal? Tenemos Poco tiempo Sí, un aplauso Es que si no Todo suena en el micrófono Y le Dos horas ¿Cuánto? Dos horas Dos horas Hola Sí Lo apague Ya Dos horas Diarias Dos horas 1.4 años Durante 18 años Oye Ese tema Ese tema De la declaración Profética De los papás Es clave ¿No? Ah, usted no sirve Para nada Venga, lo hago yo Todo eso Para ir cerrando entonces Y quiero que hagamos Una oración muy especial Por las familias Porque lo que queremos Es que cada uno De ustedes sienta Esa manito Como vieron En el simbolito Del corazón Esa manito Que la iglesia La casa sea Esa mano Para todas las familias No solamente Como familia Sino A cada individuo Cada persona No solamente En la identidad Que tiene la familia Y la importancia Que tiene para el Señor Sino cada integrante De la familia Lo importante Que es para el Señor Y lo importante Que es para cada uno De nosotros Yo creo que En todo esto Que hemos hablado De los roles De la paternidad De la necesidad De buscar a Dios Yo creo que Estamos frente A un gran desafío Y ustedes ya Se han dado cuenta Porque lo hablamos Todo el mes pasado Acerca del Dios De las generaciones Estamos con un riesgo Gigantesco Hoy en día Y es que estamos Frente a una generación Llena de información Pero que no tiene Experiencias Todos sabemos Todo ¿No? Me salió este granito No me gustó Este granito Voy a Google Y Google le dice Puede ser Acné O puede ser Un cáncer terminal Etapa 5 ¿Sí o no? ¿Sí? Y uno se queda No con que era el granito Sino con que La información Toda la información Sabemos los versículos Y si no lo sabemos Los googleamos Y aparecen de una vez Tenemos toda la información Acerca de todo Videos de paternidad De todos los pastores En nuestras casas De todos los psicólogos De todos los enfoques De todas las cosas Lo tenemos en nuestra casa En el celular En el computador En las pantallas Pero la experiencia No la tenemos Y yo creo que estamos Frente a un riesgo Gigantesco Por lo mismo Porque tenemos Tanta información Tenemos tanta Estamos tan saturados De estas cosas Que a la hora De ir a la práctica Y de poner estas cosas A funcionar Pues no sabemos cómo No tenemos idea De cómo hacer Que funcione la familia Yo sé que ser papá Es esto, esto, esto Esto, esto Pero cómo se ve En la práctica Pues queridos amigos Aquí es donde Ponemos en práctica Todas estas cosas Pero muchas veces Nosotros El mensaje que le decimos A nuestros hijos Es Jesús Es el centro Tiene que estar En la mitad de todo Pero el domingo Nos vamos a fútbol Porque es que yo Porque nos pasa Como papás Mi sueño siempre Fue ser futbolista Y nunca pude Entonces Como yo nunca pude Mi hijo Va a hacer todo Lo que yo no pude ser Pero Jesús ¿Dónde queda En esa escena? Después cuando Nuestros hijos crecen Y no quieren nada Y dicen Yo no creo en Dios No creo en nada Pero Dios ¿Dónde estás tú? Pues usted Como papá Déjeme decirle Usted le enseñó Que es más importante El fútbol Que es más importante El deporte Que es más importante El amigo Que es más importante Cualquier otra cosa Que venir y dedicarle Un tiempo al Señor Así como nosotros Tenemos que ser fieles En nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Nosotros también Deberíamos ser fieles Y entregar el diezmo De nuestro tiempo De estar aquí Cuando nos reunimos Somos como una oveja En un redil Cuando no nos reunimos Somos esa misma ovejita Pero a merced De cualquier lobo De cualquier ataque De cualquier oso Cualquier león Que está allá afuera Necesitamos experiencia Sobre dosis Samaria Los testimonios Que llegaron de Samaria En esta última misión Fueron impresionantes ¿De qué? De la teoría De la experiencia Que acabaron de tener allá De adorar De darse cuenta Que ponían la mano Sobre una persona Y empezaban a orar Por esta persona Y Dios les empezaba A dar palabras Y de repente dijeron Toda esta información Que yo tenía Es real Yo si puedo profetizar Yo si puedo orar Por otras personas O no Pri Yo si puedo orar Por otras personas Y se sanan La práctica ¿En dónde? Cuando estamos En esta familia Que quiere ayudar A tu familia Yo creo que tenemos Que mirarnos A un espejo Bien crudo Frente a nosotros mismos Yo hablaba Ayer hablaba Con un amigo Y me decía Uy no es que de verdad Me cuesta tanto Ir a la iglesia Las mañanas Los domingos Y yo pues Ya como que me puse El tema Yo dije bueno Hablemos del tema Y hoy lo pongo Aquí en público No me importa A él no le importa Pero me hablaba De eso Y me decía Es que de niño Era una cosa Cuando íbamos a la iglesia Y todos sonreíamos Musilar la familia Ideal Pero cuando volvíamos A mi casa Todo era terrible Y yo a eso Le cogí fastidio Y sé que es una persona Que ama a Jesús Que ha entregado Su vida al Señor Pero miren Lo que pasó Del resultado Y así mismo Nosotros hoy Y no porque tengas Familia o no Puedes estar tú Aquí solo hoy Pero te pongo Frente a la misma Pregunta ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Hacia dónde Estás apuntando Cuando te levantas Un domingo En la mañana O cualquier otro día A buscar al Señor O buscar el celular Para ver qué pasó En Instagram En realidad Son cosas Que me tienen Que poner frente A un espejo Y decirme La verdad cruda De si Jesús Es el centro De mi vida O no lo es Si Jesús Es el centro De mi casa Si Jesús Es el centro De lo que yo hago O realmente Es un gadget Más que tengo Un aplicativo Más que tengo Para que me ayude Cuando lo necesito Ah pero eso sí Cuando lo necesito Ahí sí El trabajo La enfermedad Quiero que nos pongamos De pie Vamos a cerrar Este tiempo Vamos a hacer Tres oraciones La primera La primera es La vas a hacer Tu nena De que el Señor Nos ayude A asumir Esa identidad De cada uno De nosotros En la familia Otra es Por volver el corazón De los padres A los hijos Y vamos a hacer Otra más Que va a ser De experiencia Con Dios Nena entonces dale Vamos a iniciar Si tienes tu familia Ahí tómala de la mano Si no Si no Busca a alguien Que sea tu familia De la casa De la fe Y júntate con alguien No hagas esta oración Solito Gracias Señor Hoy ponemos En tus manos Las familias De la casa Señor ponemos En tus manos Las mujeres Los hombres Señor Y te pedimos Que tu diseño Tu diseño De género Se exprese En cada uno De nosotros Señor Lo que tu soñaste Con los hombres Y las mujeres De esta casa Señor La expresión Que tu quieres dar A través de cada uno De ellos Dentro de las familias Como hijos Como hermanos Como padres Como madres Como esposos Señor Señor No queremos Los diseños Del mundo No queremos Los diseños Que nos dicta La psicología No queremos Los diseños Que nos dicta El mundo Y el sistema Señor Nosotros queremos Tus diseños Tus diseños Expresados Señor De la mejor manera De la mejor manera Señor Para traer Familias sanas A la tierra Para traer Familias sanas A este mundo De tanta Violencia Violencia De tanto Odio De tanto Faltante De paternidad Señor Nosotros queremos Traer Tus modelos De padre Aquí Si tu eres Hoy aquí Un padre De familia Levanta tu mano Y la otra Y la otra mano Ponla en tu corazón Y si eres Madre También Ponlo En tu corazón Y hoy Hace este compromiso Delante del Señor Señor Yo hoy Me comprometo A expresar Tu paternidad Sobre mis hijos Yo hoy Yo hoy Me comprometo A renunciar A esa naturaleza Que no Que no me deja Acercar mi corazón A ellos Señor Yo hoy Me comprometo A ser un padre O una madre Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón No importa No importa En la etapa En la que estén Mis hijos No importa Si ya ha pasado Mucho tiempo Señor Yo hoy Me comprometo A ser Ese modelo De padre Y de madre Que quieres Que yo sea Aquí en la tierra Si tu eres Hijo Hijo Que somos Todos Pero si Vives dentro De esa casa Con papá Y mamá Ahora Levanta tu Tu mano Y hoy Hace este Compromiso Delante del Señor Señor Yo hoy Quiero Comprometerme Contigo A honrar A mi padre Y a mi madre Aun si Ellos Me han fallado Aun si Me han abandonado Aun si Me han herido Yo hoy Me comprometo A honrarlos A darles El lugar A extenderles Perdón A respetarlos Yo hoy Me comprometo A ser El modelo De hijo Al que Tu me has Llamado A ser Señor Señor Yo hoy Te pido Perdón Si he fallado Como hijo Si he ofendido A mis padres Si los he Irrespetado Si no les he Dado el lugar Y yo te pido Que pueda ser Un hijo Restaurado Para que Mi relación Contigo Como padre También sea Restaurada En el nombre De Jesús Si aquí Están Recién Casados O están Casados Pero no Tienen Hijos Pido Que levanten Sus manos También Señor Yo hoy Oro Por estas Familias Estas Familias Que tú Soñaste Que tú Creaste Que tú Uniste Señor Señor Y yo te pido Que ese anhelo De ser Padres Sea Fundamentado En ti Que sea Fuerte Señor Y que Vengan esos Milagros Sobrenaturales También Sobre los Vientres De estas Mujeres Que han Anhelado Ser Madres Yo te pido Que eso Venga En este Tiempo Es para Este Tiempo Señor Porque ellos Van a ser Hijos De tu Luz Porque ellos Van a ser Parte De tu Herencia De tu Legado De tu Ejército Así que Llamamos A esos Guerreros Ahora 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 Sanos Vientres Sanos En el Nombre De Jesús Y si aquí Eres Mujer Y estas Soltera O soltero También vas A poner Tus manos En tu Vientre Y en tu Corazón Para que haya Un anhelo De ser Padre Y de ser Madres Esta es Una Casa Donde Anhelamos A los Hijos Anhelamos Ser Padres Y ser Madres Así Señor Yo bendigo A estos Solteros A estos Padres Y madres Del futuro A estos Padres Y madres Que vienen Para estos Años Difíciles Para estos Tiempos Difíciles Señor Te pido Por los Solteros De la Casa Señor Para que También Este anhelo De ser Padres Crezca Ahora Antes De De tener A su Esposo O a su Esposa Señor Así Como Anhelen Casarse Como Anhelen Ser Esposos Y Esposas Señor Yo pido Por este Anhelo Y también Pido Que sus Ojos Sean Abiertos Para que Puedan Encontrar Esas Personas Que tú Has Puesto Delante De ellos Señor Y que De pronto Muchos No han Visto Por estar Pensando En otros Prototipos Señor Pero yo Te pido Que hoy Abras Sus Sentidos Abras Sus Ojos Sus Oídos Para ver Esas Esposas Esos Esposos Esos Hombres Y Mujeres De Dios Para que Estas Familias Sean Sanas Y estén Construidas Sobre La Roca En el Nombre De Jesús Papá Quiero Que en Esta Mañana Señor Como tú Has Dicho Señor Que venga En este Momento Y descienda Una Voz De Esperanza Para Los Papás Para Cada Uno De Ellos Señor Un Nuevo Aliento Tú Dices En Tu Palabra Pues Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Para Cada Familia Dice El Señor Son Planes Para Lo Bueno Y No Para Lo Malo Para Darles Un Futuro Y Una Esperanza Espíritu Santo Aviva Una Esperanza Nueva En Las Familias En Los Que Han Dicho Ya No Tengo Nada Que Ya No Hay Nada Por Hacer Espíritu Santo Que Desde Los Pequeños Señor Desde Los Hijos Que No Pierdan La Esperanza Porque Perdieron Una Materia O Porque Les Fue Mal Señor Que Los Jóvenes Hoy Que No Tienen Trabajo Salieron Se Graduaron Y No Pueden Encontrar Y Sienten Desesperanza En Su Corazón Y Sienten Que Ya No Hay Salida Los Padres Jóvenes Pensado Que Ya Se Les Está Y Tiempo Y Que No Pueden Tener Hijos O Han Tenido Pérdidas Señor Yo Pido Que Tú Quites El Temor Y El Miedo En El Nombre De Jesús Y Que Ese Miedo Se Ha Reemplazado Por Una Esperanza Una Nueva Esperanza Un Nuevo Amanecer Como Dice Tu Palabra El Justo Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Y Hoy Nos Agarramos De Esa Promesa Yo He Sido Llamado Para Crecer Para Creer Para Avivar Para Avanzar Para Llegar A Ti Hasta Que Todos Lleguemos A La Estatura De La Plenitud A Un Varón Perfecto Sin Mancha Hasta Que Allá Lleguemos Es Una Promesa Que Tenemos Hoy Espíritu Santo Por Favor Aviva Una Nueva Esperanza Porque Esa Esperanza Va Hacer Que El Corazón De Los Padres Se Vuelva A Los Hijos Y El De Los Hijos A Los Padres Que Haya Restauración Tú Lo Dijiste Este Año A Principio De Año En La Perspectiva Profética Señor Tú Dijiste Que Este Año Era Un Año De Reconciliación Era Un Año De Esperanza Era Un Año Donde Las Familias Se Volvían A Unir Donde Había Perdón Rápido Donde Encontrábamos Un Camino Y Yo Lo Creo Señor Yo Lo Creo Yo Creo Que Las Familias De La Casa La Iglesia La Casa Si Hay Situaciones Que Resolver Las Van A Resolver Dale Sabiduría Y Una Nueva Esperanza En El Nombre De Jesús Que Ese Corazón De Los Padres Se Conecte Con Tu Conectarse Con Sus Papás Se Conecte También Con El Tuyo Te Lo Pido En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén Yo Quiero Invitarte A Que Hagas Esta Oración Conmigo Con Tu Familia Repite Conmigo Señor Jesús Hoy Vengo Ante Ti Con Arrepentimiento En Mi Corazón Entendiendo Que Tú Eres El Centro Que Tú Que Tú Viviste En Medio De Nosotros Que Moriste Y Resucitaste Y Que Vuelves Por Segunda Vez Yo Hoy Abro La Puerta De Mi Casa Para Que Tú Vengas Y Vivas En Mi Casa Desde Hoy Y Para Siempre Siento Que Deberíamos Hacer Esto Como Una Oración De Entrega Pero No De Nuestros Corazones No De Nuestra Propia Vida Sino De Nuestros Hogares Y Que Esto Sea Con Entendimiento Para Cada Uno De Nosotros Como Josué Dijo Pero Yo Y Mi Casa Él Pero 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 Y Mi Mi Casa Serviremos Al Señor Mi Casa Es Un Lugar De Salvación En El Nombre De Jesús Amén Que tal Si le damos Un aplauso A Jesús Una oración Carto Estos Y Tu Tu favor Irán Con Ella Y Estarán Con Ella Todos Los Días Mientras Ella Este Aquí En La Tierra Gracias La Enviamos Como Dice Tu Palabra Con Alegría Saldréis Y En Paz Retornaréis Señor Gracias Por Su Vida Te La Dejamos En Tus Manos Nosotros Seguimos Desde Aquí Orando Por Ella Cuidándola Pero De Ahora En Adelante Señor La Dejamos En Tus Manos Confiados Que Tú La Cuidarás Mucho Mejor De Lo Que Nosotros La cuidamos Gracias Padre Te Damos En Nombre De Jesús Amén Amén Bueno Como Como Es Nuestra Costumbre Levanten Sus Manitos Bien Alto No La Hago Al Estilo El Pastor Edgardo La Hago Al Estilo Porque Es Que Yo No Me La Sé Entonces Listo Que El Señor Te Bendiga Y Te Guardes Si Te La Sabes Repítela Conmigo También Que El Señor Te Mire Con Agrado Y Te Muestre Su Bondad Que Estoy Leyendo La Versión De La Palabra Que El Señor Te Mire Con Amor Y Te Conceda Su Paz Los Bendigo Y Vamos A Extender El Reino A Donde Quiera Que Vayamos En El Nombre De Jesús Chao Chao